Baby yo me he vuelto adicto en la forma en la que te trepes encima de mi Cuando te veo en ropa interior quiero coger y coger como aquella noche yo te di Era dando y dando y nos fuimos calentando Brindamos un par de copas cuando subió la nota bailando reggaeton Hicimos travesuras, es verdad que tu estas dura Te doy la receta que te cura Baby tu erradita mi locura Hicimos travesuras, es verdad que tu estas dura Te doy la receta que te cura Baby tu erradita mi locura Si tu novio te vuelve a llamar no vayas a contestarle Ese bebo sabe que yo voy a darte en la oscuridad duro sin piedad Ponte bellaquita que aquí vamos a bellaquiar Ven pararte boca a boca tu y yo con poca ropa Y tu te alborota si sientes que te rosa No te voy a diga que yo te quiero dar Dale ponte bien loca Hicimos travesuras, es verdad que tu estas dura Te doy la receta que te cura Baby tu erradita mi locura Hicimos travesuras, es verdad que tu estas dura Te doy la receta que te cura Baby tu erradita mi locura Cuando se monta en mi maquinón, combina su ropa interior Y lo hacemos en el coche pa' ti si tu noche Yo siempre me la como después de las doce Baby yo me he vuelto adicto en la forma en la que te trepes encima de mi Cuando te veo en ropa interior quiero coger y coger En aquella noche yo te di Era dando y dando y nos fuimos calentando Brindamos un par de copas y cuando subió la nota bailando reggaeton Hicimos travesuras, es verdad que tu estas dura Te doy la receta que te cura Baby tu erradita mi locura Hicimos travesuras, es verdad que tu estas dura Te doy la receta que te cura Baby tu erradita mi locura Este de different con música Pa' tu la nena RPM Music Andolero No 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 Gracias.